La gente dice que yo tengo que cambiar, yo vivo tranquilo sin preocuparme de esta vida. Aconsejándome y dándome tanto para pensar, equivocado estuvo pero ya me liberé de esta gente. Han tratado de convertirme pero es imposible, yo no puedo conformar con esta sociedad, esta sociedad. Libre, tranquilo, sin ninguna preocupación. Recante, bohemio, mi destino es como una estrella sin infinito. Soy bohemio, bohemio yo soy. Y esto pa' que te lo aprendas de memoria. Yo voy por el mundo, bohemio yo soy. Yo voy pa' Colombia, bohemio yo soy. A tomar agua al diente, bohemio yo soy. Paso a Santo Domingo, bohemio yo soy. Pa' bailar en Berengue. Bohemio yo soy. Bohemio yo soy. Yo no hay crítico hoy voy. Bohemio yo soy. Mira que ahora que voy. Bohemio yo soy. Pa' los carnavales. Bohemio yo soy. Voy pa' Panamá. Bohemio yo soy. Pa' gozar el doctor. Bohemio yo soy. Pa' con sabor y más. Cani Gómez. Para bailar y gozar. Posso. No poder. Juan. Gore. Para bailar y mover. Bohe. Así queềmelo. Ya has enviado de tchief. T aire repisió. T aire en lasIA. Quiero por medio. Poemio soy, pa' Puerto Rico Poemio soy, estrenó mi guaracho Poemio soy, caballero que está de la creación Poemio soy, ay ay que matilo Poemio soy, poemio soy, poemio soy Voy pa' Venezuela, poemio soy Chau, 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 chau